Lesiones como la fractura de cadera, resultado de daños en el tejido óseo, se produce debido a un déficit de tejido óseo en los adultos mayores, que puede prevenirse y, en su caso, tratarse de manera adecuada cuando ocurre. Es lo que hablaremos al detalle en... Voz es... Martes, 13 horas. El Canal de Morelos.